Muy buenas a todos, aquí Kairos está metiendo desde la selección de pase un nuevo episodio de Mega Man Un detallito de nada antes de comenzar, resulta que me he vuelto a tener que pasar todos los bosses antes de llegar hasta aquí, antes de empezar a grabar Puedo un detalle tonto No había grabado Pensaba que se auto guardaba porque al principio del juego te pones el mensajito de que se me hacen unas tuercas girando Significa que el juego se está auto guardando O sea, se está guardando Entonces yo lo interpreté guardando como que tiene auto guardado y cada fase se te guarda Los cojones Pues bueno, ahora vamos a por impact Ya está Lo tengo que volver a pasar, que tampoco me ha venido mal las cosas como son para... Para liarlo un poco, para calentar y todo eso, que ya vienes bien Ya ves ¿Está grabando? ¡Pareñín! ¡Ah! ¡Deparan en tres! ¡Coño! En el Minecraft Estoy mirando a grabar por tres Ah, me he dado a tirar Ok... Ah, muy de gratis Adiós ¡Gracias! Un atajito Ahí está mi polluelo Un atajo No, no, me he jugado a los conguitos No, no, me he jugado a los conguitos A ver No me la he quedado a jugar He quedado de sobreseguro Me siguen hasta el protección de infierno con los cohetes ¿Qué me siguen hasta el protección de infierno con los cohetes? Joder, pero vamos a ver esa trampa Y por esto se me dan mal los juegos de plataformas Aparte porque soy un manco de cuidado No ¿Qué? Yo me cago en sus muertos Voy a ir usando los poderes Porque como siempre voy a llegar ahí Con una mierda de vida Trampa Que me cae ahí Porque hay un puto charco de lava ahí Porque hay un puñetero charco de lava ahí Porque el tipo ha soldado Pero no se va O sea, no desaparece la soldadura Engánchate Que estas cosas nunca se sabe Que los miguelos me están tocando un poco Lo que vienen siendo los creepers Bueno, los cohetes sí Tienen su gracia y tal Te siguen, te acosan un poco Pero joder, es que estos Tienen una puntilla de lavernos Cabrones A ver, ¿con esto le ocupo todo? Creo que sí Que justo no veo la barrita Coño, hace mucho tiempo que no te veías Tú Voy a poner mierdas Ah, muy bien Por lo menos no son pinchos Míralo, míralo Encima son resistentes Porque me han aguantado un tiro Un golpe directo ¿Por aquí? Esto pasa Drogadictos Drogadictos Hasta luego Está dando mucha habilidad, ¿no? No he puesto la misma dificultad Ya no Ah Como Hasta aquí a ver si Ah, queda encima Oye Me van a petarle un rato Los bloques es súper útil Mira que yo pensaba que no Pero Me ha salvado De más Un apuro Esa mierda me va a dar Uff No Madre mía Eh No vale No es que está muerto Tal vez hay quien pueda Los pinchos no P*** Maldita Hasta luego Joder Eh No me gusta nada Este territorio Pero Tengo pinta de que van a aparecer Ahora Sistema de advertencia Todo eso Voy a puchar X Pero tarde Coño Esto como lo activo No Cilipollas Vale el taladro Es que pare Joder En serio Macho Claro que más No hay que os parió No me tiréis No me tiréis No me tiréis No me tiréis Tengo cuatro tanques de eso Me da igual todo Quiero probar una cosa No A ver Vale Vale Si Que cracks ¿No? Ha llegado El boss Un cierp a la olla Siento como a Sonic Ahora mismo En la película No Bueno What Cada uno se arregla Como puede Hostia Me duele todo esto Tío Otra vez Me va a dar dolor este A ver ¿Cuál es tu rollo? Ok ¿Cuál es tu rollo? Bueno Coño Coño Muy bien Claro Este es un poco inútil O sea Contra este No es muy útil Tirar las Tira más Tira más Que reviente Oye una cosa Voy a probar Voy a probar una cosa Si yo uso esto Anda Mira Son continúe Es una realidad Oye A ver El tipo de reacción ¿Para qué? ¿No? Me ha dado el Puto fogonazo Tienen un complejo De Super Mario Los putos robots Te lo veas Pero todos Sin excepción Todos tienen Un puto complejo Que no pueden con él Me duele todo esto Oye Pues a la primera GG Y mira Los tanques Yo creo que Que era Que Han bajado La dificultad De los Mega Man O me acuerdo Que el 8 El 8 estuve En miles de Miles no Pero un par Decenas de horas Si Decenas de horas Intentando conseguir Pasarme los bosses Pero claro No tenía objetos O por lo menos No podía tirarte objetos O si Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Tengo mis dudas ahora Pero digamos que Con los objetos Es mucho más sencillo Pero claro No lo explican Ah guay Me está De la cámara Pero si contra un boss No No lo veo Contra un boss No lo veo Y bueno Ya se nos queda Tundra Man Y luego Pues supongo Que el boss No sé En fin Espero que os haya gustado Este episodio es cortito Los episodios Por decir así Son cortitos Bueno Algunos Algunos Los he ido dejando Más largos No lo sé Pero el nivel En sí era Facilito Entre comillas Así que bueno Espero que os haya gustado Dejad vuestros likes Y nos vemos En el siguiente vídeo Vale Hasta luego